Había una vez un padre y dos hijos que tenían tres negocios, vendían lo mismo. El de una esquina puso el mejor negocio del país, el de la otra esquina, el otro hijo, puso el mejor negocio del mundo y en el medio estaba el padre que puso el mejor negocio de la cuadra. Es decir, yo quiero hablar desde el mejor negocio de la cuadra, es decir, de carta abierta, quiero hablar de nosotros. Con la derrota del 2015 nos pasó que quedamos anonadados. Fue una derrota inesperada, tanto es así que fuimos muy poco, y muchos colaboramos en la derrota y no hay por qué hacerse la araquiri por eso. Pero de todas maneras, en el momento de la derrota, viene lo que en un individuo podría ser un proceso de duelo que nos pasó a nosotros. García Linera habla de un momento de retroceso. Pero junto con ese momento, viene un momento en el mismo instante, el retroceso, y como forma secundaria viene un momento de reconstrucción. Carta abierta perdió, perdió, perdió el lugar en la biblioteca, perdió, no sé, diría, cuatro quintas partes de los asistentes a la asamblea, perdió cuadros de conducción muy valiosos, como algunos de manera definitiva aparentemente, Ricardo Foster no aparece más, hay otros compañeros que tienen un gran pensamiento y trayectoria política que aparecen con frecuencia, es decir, hubo una pérdida. Entonces, esto sacudió a toda la sociedad, no solo pasó en carta abierta, pasó en los gremios, pasó en la política, se desdibujó para muchos caudillos locales la figura conductora de Cristina, y parece ser que el tiempo del duelo ya está siendo procesado en el sentido de que en este momento se está reconstituyendo un proyecto alternativo a esta desgracia que nos pasó y que le pasó en general a Latinoamérica y al mundo. A nosotros también nos sacudió, se vio en algunos indicios, por ejemplo, en lo que yo recuerdo, que puedo recordar mal, por primera vez los asistentes a la asamblea fuimos consultados acerca de un contenido de la carta, pero no para ver si estaba bien, si estaba mal, si habría que darle algo o no, sino que había una discordia en la coordinación o conducción. Eso fue una crisis, es decir, hubo varios indicios de esa crisis, y la crisis, como sabemos, es un momento donde se puede caer o se puede superar esa situación. Entonces, digamos, en este sentido la concepción hegeliana podría inspirarnos una comprensión de este transcurso, de este devenir de carta abierta desde ese momento, desde la derrota. Entonces, un indicio de esa crisis muy positivo que viene desde el año pasado es darnos cuenta que la coordinación tiene pocas mujeres. Es decir, darnos cuenta de que la mujer es un sujeto de derecho, darnos cuenta que la mujer no solo tira más que dos juntas de bueyes, sino que la mujer tiene un pensamiento alternativo que al hombre le turba la mirada y le turba porque la mujer enamora. Y la mujer enamora y, digamos, en una sociedad machista con dioses varones, obviamente queremos apropiarnos una para cada uno, ese es el pacto que hicimos de los hombres, por lo menos así como está formulada la ley de la prohibición del incendio. Sí, pero el pacto no se rompe con el ojo de atrás, el pacto se rompe a través de un proceso que puede durar más de una generación y ya hay activistas feministas argentinas y una Rita Cegado en Brasil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que sea la última vez. Me pidió que le hiciera cuando iba a decir. No, no, está bien. Entonces, amigos, en este momento, un indicio de esa crisis es el afán de incorporar a las mujeres en la coordinación de Carta Abierta, que es una cosa maravillosa, que hace tiempo tendría que haber sido. Hubo, digamos, muchas ya manifestaciones. En este momento, el colectivo de la mujer es la mitad de la población mundial y se están organizando. Y al organizarse, nosotros tenemos que hacernos ecos y nos hicimos ecos. De alguna manera, la crisis valió para eso. Pero junto con la crisis vinieron indicios reactivos. Podríamos invocar a García Linera para nuestro propio proceso. Es notable que en 10 años de Carta Abierta no haya habido una comisión de la mujer que haya durado. Hubo muchos intentos y no duró. Entonces, el machismo atraviesa a todos, mujeres y hombres. Y en este momento hay también un obstáculo que tenemos que pensar que tiene que ver también con nuestras resistencias. No tenemos que alarmarnos de que haya resistencia. Todo cambio implica un duelo. Todo cambio implica una renuncia a algo que fue, aunque haya sido malo. Entonces, un indicio en este momento es que en este momento hay que pagar los gastos que tenemos en este lugar. Cuando Pelín nos dijo que tienen gastos y que ascienden al tanto, está bien. Nosotros podemos decir, vamos a poner más guita. Todos ponemos guita, lo que podemos, en diferentes lugares. Instituto Patria, para Navarro, para la 740. Lo hacemos acá, en la recaudación, por el impulso del deseo de ocupar este lugar, hizo que la recaudación floreciera. Afortunadamente se está viendo más gente aquí. Pero, digamos, es notable que este obstáculo surja cuando la mujer se va a integrar. Entonces, cuando nos informó Pelín que por este lugar hay que pagar, todos dijimos, recordamos lo que era la Facultad de Sociología, y la verdad que esto no tiene nada que ver. Acá tenemos aire acondicionado, tenemos micrófono que funciona, tenemos acústica, tenemos un tipo en la puerta, tenemos baños donde se pueden hacer las necesidades sin ningún problema. Entonces, pero, yo diría, este es un obstáculo dado, pensado como síntoma contra una medida que tomamos. Y yo optaría, a pesar de la comodidad que brinda este lugar, que ese obstáculo se omita y si la Facultad de Sociología nos sigue prestando el lugar, que volvamos a la Facultad de Sociología y que, en lugar de pagar lo que corresponde por los gastos que tiene este lugar, compremos micrófonos más adecuados, que no son de un alto costo, y volvamos al lugar porque nuestra militancia o lugar en la militancia que podemos, no es compatible con la comodidad, es el lugar que sea. Tenemos el lugar en la Facultad de Sociología, usémoslo, es gratuito, no nos implica un gasto. Si podemos juntar más dinero, hagámoslo con otros objetivos como es la difusión, como es sacar más manifiestos, como es por lo que sea, hacer más panfletos, hacer más paraguas donde nos podamos juntar. Entonces, quería observar eso. Todo cambio trae conflicto, no se puede evitar. El conflicto hace la esencia, no de la condición humana, sino de la condición universal existente, por lo menos en los niveles simbólicos que nuestro lenguaje nos manejamos. Bueno, gracias.